Capítulo 59, cumpliendo nuestros sueños. Ya han pasado un poco más de siete años desde el incidente de mi licencia, justo ahora me encuentro en el consultorio de mi doctora, esperando a que vuelva a entrar después de salir por un llamado, sonrió mientras acarició mi vientre, ya con seis meses de embarazo, para después mirar hacia la ventana. Y después mirar el consultorio. Sin duda no fue un error aceptar. Me pongo a recordar ese momento. Flashback. ¿Qué dices mierda de aire? Me pregunta Bakugou, mientras muerdo mi labio, nerviosa. No lo sé. Lo observo. ¿Qué pasará con Shouto? Bakugou frunce el seño. Que se joda. Desvió la mirada. No podemos hacerlo, no le puedo hacer eso a Shouto. Bajo la mirada insegura, Bakugou me observa molesto. Vamos a Izawa. Bakugou me toma de los hombros y me sacude levemente, esta es una gran oportunidad. ¿Por qué conmigo? Lo observó dudosa. Llevo tiempo pensando en eso. Mina me matará, nos matará. Le aseguró, él se encoge de hombros. Rayos, me lo pones difícil. Vuelvo a morder mi labio, inferior. Sabes que, molditamente, estás de acuerdo. Tienes razón, será una gran oportunidad, y la verdad, también he pensado lo mismo que él, solo que nunca creí que Bakugou fuera a pedirlo. Muerdo mi labio inferior antes de hablar. Acepto. Bakugou sonríe. Fin del flashback. Soy interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose, es la doctora Yu, ella me observa penada. Lo siento tu nombre, Chan. Sonrío mientras muevo mi mano restando la importancia. No te preocupes Yu. Bien, entonces acuéstate, veamos qué tal está el bebé. Asiento mientras me asiento en la camilla, descubro mi panza, y Yu coloca gel para poder hacer el ultrasonido. Ahí tenemos al pequeño, ahora se puede ver el sexo. Ella me mira. ¿Quieres saber? Niego con la cabeza, mientras ella me sonríe. Proseguiremos a escuchar sus latidos. La máquina comienza a emitir los sonidos, mientras coloco mi mano en mi pecho, conmovida, después de eso ella limpia el gel de mi estómago y me ayuda a levantarme. Por cierto, y tu esposo, normalmente nunca se pierde una cita. Tuvo que trabajar, le dije que puedo venir sola, aunque no parecía muy convencido. Termino aceptando, desde de todo, lo solicitaron específicamente a él, así que no puede faltar. Ella siente, y escribe algo en un papel. Aquí está escrito el sexo del bebé, por si a su esposo le interesa. Dobla el papel y me lo entrega. Gracias Yu. Le sonrío mientras tomo el papel. Estas serán tus vitaminas, para que no haya riesgo alguno si necesitas usar tu cose y decoración. Me tiende una bolsa con dos frascos de vitamina. Eso es todo para esta consulta. Asiento mientras me pongo de pie. Gracias Yu, no veremos en unos días. Sonrío y ella niega. Deberías tomarte un descanso, estás embarazada. Niego con la cabeza. Mi esposo dice lo mismo, pero estoy embarazada no inválida, además aún hay unos arreglos en el hospital que debo resolver. Sonrío antes de salir del consultorio y camino hacia el elevador, una vez que estoy en el primer piso, camino hacia la salida, pero antes de llegar me encuentro con Katsuki. Hola. Sonrío y él toma la bolsa de las pastillas que llevo en mi mano, ruedo los ojos. No moriré por cargar una bolsa con mis vitaminas. Ambos caminamos hacia la salida. Solo cállate y camina, mierda gorda. Lo observo molesta mientras golpeo su brazo. No estoy gorda. Él me observa con burla y señala con la mirada mi panza. Estoy embarazada. Mientras llevo mi mano a mi vientre, él solo suelta un bufido antes de entrar al carro, él arranca y pongo algo de música, a un volumen bajo, y sin prestar atención a lo que estoy escuchando. Sabes. Katsuki me observa levemente. Un día como hoy fue cuando me planteaste esa propuesta. Katsuki sonríe con sorna. Fuiste una moldita mierda que se hizo de rogar. Suelto una carcajada. Aunque admito que fue una buena idea, aunque tardamos un poco. Digo mirando por la ventana. Al final lo logramos. Sonrío mientras asiento, y me pongo a recordar ese momento, justo hace siete años. Flashback. Moldita mierda rogona. Bakugou me golpea mientras sonreía al escuchar que acepto, sobó mi hombro mientras lo observo con reproche. ¿Por qué no se lo pediste a Mina? Bakugou observa un punto fijo. Creo que si lo hiciera no podría ser justo. Apoya sus codos en sus piernas. Sé que es fuerte, es buena, pero, si pusiéramos una agencia, no creo que pudiera darle misiones de grandes riesgos y sé que ella odiaría eso. Sonrió con ternura ante lo que dice, pero él me mira enojado. Si cuentas algo de esto te haré explotar, moldita mierda. Asiento mientras levanto los brazos para después soltar un quejido. Y ahora cómo se lo diré a Shouto. Exclamo mientras muevo mis brazos. Ya estoy trabajando en la empresa de Endeavor. Bakugou me interrumpe. Pero aún así debemos seguir en esas agencias. Lo observo mientras pestañeo continuamente. Se supone que pondremos una agencia que preste servicio de hospital, así que debemos comprar todo lo necesario para poner el hospital. Suspiró, pues sé que necesitaremos ahorrar demasiado. Bakugou y yo hemos reunido a Mina y a Shouto para decirles sobre nuestros planes. Yo estaré con ustedes. Grita Mina emocionada. No. Dice seriamente Bakugou, ocasionando que Mina lo observe molesta. ¿Por qué no? Mina se pone de pie. Serás una molestia. Ante sus palabras golpeó mi rostro con mi mano. ¿Qué te cuesta expresar amor? Niego con la cabeza, miró a Mina, la cual tiene algunas lágrimas en sus ojos. Molestia tus nalgas. Le grita Mina molesta. Además tu nombre quiere que yo esté en su empresa. Ella me observa. ¿Verdad? Mientras me observa con advertencia. Paso mi mirada en Bakugou, este igual me observa molesto y advirtiéndome que diga que no. Muerdo levemente mi labio inferior. Yo no sé nada. Levanto las manos, mientras Mina me mira indignada y antes de que pueda decirme algo, me salgo corriendo hacia Shouto, para que después ella siga peleando con Bakugou. ¿Estás molesto? Le pregunto a Shouto al ver su cara un poco triste, este me observa y sonríe levemente. No, es solo, que creí que estarías conmigo en la empresa de mi viejo. Muerdo mi labio, mientras comienzo a sentir un poco de culpabilidad, pero él vuelve a sonreír y me toma de la mano. Pero no puedo negarme si eso es lo que quieres hacer. Sonrío ante sus palabras, así que te daré todo mi apoyo para que logres hacerlo, estaré ahí para ti cuando lo necesites. Lo abrazo al escuchar sus palabras. Gracias Shouto, muchas gracias. Me separé de él y voy a hablar, pero antes de que pueda hacerlo, Mina se ha acercado a Shouto y lo ha tomado del brazo. Entonces estaré con todo Rokikun y apoyaré su empresa. Mina nos observa molesta. Shouto solo observa a Mina sin decir palabra alguna. Ni siquiera ha sido aceptada por Endeavor. Mina lo observa indignada para después tratar de acercarse hacia él, pero es detenida por mí. Esperen. Digo mientras forcejeo con Mina, pero al parecer ninguno de los dos me escuchó después de estar así unos segundos más Mina se detiene. Ya verás, mostraré que soy fuerte y Endeavor tendrá que contratarme. Mina se cruza de brazos e infla sus mejillas. Suspiró, al menos ha salido mejor de lo que creí. Fin del flashback. Y pensar de después de eso tendrían que pasar dos años para poder hacer nuestra empresa, dado que tuvimos que ahorrar y yo estuve estudiando sobre un poco de medicina con Mamai Nakamura Sensei. El carro se detiene, miro hacia la ventana y me encuentro enfrente de mi casa, volteo a ver a Akatsuki. Gracias por traerme. Sonrío mientras tomo la bolsa de mis vitaminas y abro la puerta para salir. No olvides que el bastardo de los cabellos parados vendrá a verte, junto a la zanahoria y sus molestos mocosos. Me quedó un momento, pensativa. Cierto, llegarán en media hora. Digo para después agitar mi mano en son de despedida y entrar a la casa para arreglarla un poco. Suena el timbre, camino hacia la puerta y abro, del otro lado se encuentran Eijiro e Itsuka, junto a los mellizos, de ya un mes de nacidos. Hola. Saludan ambos mientras les doy paso a entrar, Itsuka al entrar se sienta en un sillón mientras Eijiro se queda de pie. ¡Qué enorme panza! Eijiro mira mi panza fijamente. Segura que no serán dos. Pregunta a él mientras me observa y yo niego. Solo será uno. Coloco mi mano en mi vientre. Tu nombre. Observo a Itsuka, no te molestaría ayudarme con mis pequeños, Eijiro tiene que irse a una misión y no quiere dejarme sola. Observo a ambos bebés para después asentir, Eijiro me sonríe y me entrega a su bebé varón, el cual tiene un color de cabello castaño muy oscuro, al igual que su hermana, solo que el pequeño Itsuki tiene los ojos verdes de su madre mientras que Emiko tiene los ojos rojos de Eijiro. Gracias tu nombre. Eijiro se acerca a Itsuka y la besa, para después besar la frente de Emiko, acercarse a mí y besar a Itsuki también, y por último darme un sonoro beso en la mejilla y salir de la casa, me siento en el sillón junto a Itsuka. Ha de ser muy difícil de cuidar tú sola a los dos. Ella suspira cansada. No te imaginas cuánto. Sonríe. Pero aún así los amo a los dos. Ella me observa mientras sonrío. ¿Cómo no amarlos si son tan lindo? Arrullo con mis brazos a Itsuki, ella sonríe y besa a su pequeña, en eso la puerta se abre y entra Shouto, este nos observa y sonríe levemente. Hola. Saluda Shouto e Itsuka lo mira con una sonrisa, él camina hacia mí y me besa en los labios. ¿Qué tal estuvo la cita con la doctora? Pregunta mientras se sienta a mi lado. Lo normal. Volteo mi cabeza para verlo. Esta vez se ha dejado ver, ahora podemos saber el sexo. Él me sonríe. ¿Qué será? No lo sé, no quise saber, pero si quieres saberlo la doctora lo anotó en una hoja, está en la bolsa de mis vitaminas. Él niega con la cabeza. Así está bien. Coloca una mano en mi estómago. Sea lo que sea lo amaré. Sonríe. ¿Quieres cargar al pequeño Itsuki? Lo alzo levemente mientras él lo mira preocupado. ¿Y si se me cae? Río levemente. Tranquilo Todoroki-kun, serás padre, debes acostumbrarte a cargar a un bebé. Le dice Itsuka mientras nos mira. Pero, lo interrumpo. Vamos cariño. Me pongo de pie y le entrego al bebé, mientras él lo observa preocupado, como si en cualquier momento el bebé pudiera caerse de sus brazos, así está a unos cuantos minutos. ¿Ves? Nada ha pasado. Él observa al bebé mientras asiente. ¿Por cierto y Mina? Suspira. Se ha molestado conmigo por no querer asignarle alguna misión o patrullaje. Él me observa. ¿Por qué no entiende que está embarazada y no puede arriesgarse? Río levemente. Lo cierto es que Mina se empeña en molestarlos a él y a Katsuki con eso, pues sabe que ambos se vuelven locos con ese tema. Poco después llega Mina, ya ahora con ocho meses y medio de embarazo. Oye tu nombre tienes helado de chocolate? Se me ha antojado. Asiento para después ella dirigirse hacia el refrigerador y sacar un bote de helado, toma una cuchara y camina hasta sentarse en el sillón, en cuando observa a los mayizos Kirishima suelta una exclamación de ternura. Pero si son tan lindos. En eso la pequeña Emiko comienza a llorar para después hacerlo. Itsuki, parece asustarse ante el llanto del pequeño. Tienen hambre. Dice Itsuka mientras se pone de pie. ¿Puedo subir a alguna habitación a darles de comer? Asiento y ella sube las escaleras. Shoto sube con ella con el pequeño en brazos. Después de unos segundos Shoto baja. ¿Y ya sabes qué será? Me pregunta Mina emocionada mientras toma una cucharada de helado. No, quise que sea sorpresa. Ella hace un puchero mientras sigue teniendo la cuchara en la boca. Yo no puedo esperar. Ella coloca el bote de helado en su estómago mientras sonríe. Quiero saber si mi niño tendrá una primita o un primito. Infla sus mejillas mientras me encojo de hombros. En eso suena el timbre. Shoto abre la puerta y son mamá, papá y Erick. Hola. Me pongo de pie para abrazar a cada uno de ellos. ¿Qué tal todo en el hospital, Erick? Lo cierto es que ahora que estoy embarazada y que Erick ya se ha graduado de la academia o en el área de salud, ella es la que se encarga de los asuntos del hospital hasta que me alivie. Es un poco difícil. Voltea a ver a mamá y le sonríe, pero mamá me ayuda bastante con eso. Volteo a ver a mamá agradecida. Gracias mamá. Esta me sonríe mientras coloca una mano en mi estómago. ¿Por qué sigues de pie? Deberías de sentarte y descansar. Papá me toma de un brazo y me lleva al sillón para que me siente. Estoy bien papá, puedo estar de pie unos minutos. Comento mientras sonrió ante sus exagerados cuidados. En un embarazo debes de reposar, así que eso harás. Ruedo los ojos y veo como mamá también lo hace. Pero aún así puede moverse, Shota. Comenta mamá, pero papá parece ignorarla mientras prepara sus cintas. Shoto al verlo, se pone de pie rápidamente. Creí que ya habíamos dejado eso. Shoto se coloca detrás del sofá, mientras papá sonríe. ¿Por qué habríamos de dejar nuestra actividad suegro yerno a un lado? Papá ha estado así desde que supo que estoy embarazada. Shoto corre lejos y papá va a perseguirlo. Qué mala suerte para Shoto que en el patio trasero haya un árbol. Niego con la cabeza y observo a Eri. Pobre de Couta cuando se enteré papá. Eri se sonroja, mientras mamá ríe. Ya ha pasado más de dos meses y medio después de eso, en estos momentos me encuentro con Katsuki, pues me solicitan para ayudar a unas personas por un accidente. ¿Por qué mierda aceptaste esa petición? Me grita Katsuki, por sexta vez, mientras sigue conduciendo. ¿Qué podía hacer? Necesitan ayuda, no puedo ignorarlo. Lo observo preocupada. Qué moldita parte de, estás embarazada, no entiendes. Me molesto ante su comentario. Mamá dice que no hay problema, mientras no abuse, todo estará bien. Sonrió para tratar de calmarlo. Vamos, cree en mí, todo saldrá bien. Sonrió, este suspira. ¿Qué tal todo con Mitsuna? Pregunto por su pequeño que ha nacido hace poco más de dos meses. Jodidamente cansado, llora mucho por las noches. Se lleva una mano al cabello y lo sacude. Es entonces cuando comienzo a sentir líquido fluir por mi entrepierna, empezando a respirar agitadamente. Katsuki, ¿recuerdas cuando te dije que todo saldría bien? Katsuki me observa brevemente, volteo a verlo, aun cuando este se encuentra viendo la carretera, aterrada. No está saliendo bien. Llevo mis manos a mi vientre al sentir punzadas de dolor. Mierda. Te lo dije. Este no es el momento para eso. Grito al sentir otra punzada. Vamos al hospital ahora. Comienzo a inhalar y exhalar. ¿Por qué mierda estoy pasando esto otra vez? Grita mientras da una curva en dirección al hospital más cercano. Mataré al bastardo mitad por esto. Murmura. Tú no eres el que sacara un bebé. Lo observó molesta, para después soltar un grito. Katsuki, no quiero tener a mi bebé en tu auto. Lo observó alterada. No, mierda, no tiene ni un año que lo compre. ¿En serio? ¿Es eso lo que te preocupa? Suelto un quejido de dolor. Jodidamente no, no sé atender un parto. Katsuki pone una cara de espanto. Y si se me resbala y cae. Katsuki, no quiero que tú me ayudes a dar a luz. Me quejo mientras hago una mueca por el dolor. Bebé te amo, pero justo ahora no es un buen momento de nacer. Aprieto fuertemente mis dientes. Llama a Shouto. Observo como Katsuki oprime unos botones en el volante. Llamar al bastardo profanador de hermanas. Lo observo con una ceja usada. En serio. Él se ruboriza levemente, aún no cambia su nombre de contacto. Sonrió con burla, pero la sonrisa no dura demasiado al sentir otra punzada. Bakugou, Katsuki habla rápidamente. El bebé ya viene. ¿Qué? ¿Dónde están? Vamos rumbo al hospital, te mandaré la ubicación. Muévete. Bakugou cuelga, para después darme su celular y que mande la ubicación a Shouto. Después de unos minutos llegamos al hospital, Katsuki me cargo y me lleva hasta la recepción del hospital, donde al verlo traen una camilla para mí. Vamos a la sala de parto. Dice un doctor, una enfermera detiene a Katsuki. ¿Es usted el padre? Katsuki me observó y niega. Soy el hermano. La enferme niega. Solo puede entrar el padre. Suelto un grito al sentir otra punzada. No voy a dar a luz sola. Katsuki y la enfermera me observan. Así que él. Señaló a Katsuki. Entrará conmigo hasta que llegue mi esposo. Veo que un doctor va a hablar, pero no le doy tiempo de hacerlo. Tengo un cose y de aire, no me hagan utilizarlo ahora. Advierto a los doctores, estos me miran con un poco de miedo para después asentir a la enfermera, después ella le dice que se preparé para entrar y yo entro en la sala. Me colocó en posición y los doctores se colocan enfrente de mí. Poco después llega Katsuki con una bata y gorro. ¿Y Shouto? Le pregunto mientras se acerca a mí y extiendo mi mano para el que me diera la suya. Llegarán 20 minutos. Extiende su mano hacia la mía. Una enfermera estará esperándolo afuera para prepararlo cuando llegue. Asiento agradecida. Muy bien señora Todoroki, prepárese para pujar. Asiento. Cuando yo le diga a usted pujara. Asiento nuevamente. Ahora. Pujo mientras aprieto la mano de Katsuki y suelto un leve grito de dolor. Por su parte Katsuki hace una mueca ante mi agarre. Estamos así hasta que una enfermera entra y le pide a Katsuki que salga. Antes de que él pudiera llegar a la salida se encuentra con Shouto. Katsuki coloca su mano en el hombro de Shouto y sale. Shouto se acerca rápidamente así a mí. Perdona por llegar tarde. Besa mi frente. Te dije que no tomarás la petición. Este no es el momento para eso, Shouto. Hago una mueca mientras pujo. Para la otra tú tendrás al bebé. Grito mientras sigo pujando, para después respirar agitadamente. Shouto toma mi mano entre la suya, mientras me observa con una leve sonrisa. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sí sé que ha sido bastante tiempo, y ya me estoy cansando, sintiendo unas terribles ganas de llorar. Vamos señora Todoroki. Anima el doctor, mientras respiro agitada. Observo a Shouto con los ojos brillosos. Vamos, sé que puedes hacerlo amor. Shouto vuelve a besar mi frente sin importarle el sudor en ella. Suelto un fuerte grito mientras pujo. Ya está saliendo, falta poco. Escucho la voz del doctor aún con mi grito. Mi grito se vuelve más fuerte para después escuchar un llanto. Observo a Shouto totalmente cansada mientras este me observa con una sonrisa. Es un niño. Dice el doctor mientras le entrega el bebé a una enfermera. Después de asear al bebé y de cambiarme a mí de habitación, me entregan a mi bebé, es un bebé tan hermoso, tiene el cabello negro, pero hay una pequeña zona blanca en su lado derecho. Sonrió. Tiene tu color de cabello. Sonríe Shouto para después observarme, en eso la puerta del cuarto se abre y entra Katsuki, junto a Eiichiro, Midoriya, Ochako, Momo, Fuyumi y su esposo Aux. Queremos ver al bebé. Sonríe Eiichiro, mientras se acerca a mí, Momo, la cual se encuentra con cinco meses de embarazo, se acerca a él para observar al bebé. Se parece a ti Shouto-kun. Exclama Momo mirando al bebé tiernamente. Es como un pequeño Todoroki con cabello negro. Dice Eiichiro mirándonos con una sonrisa, Katsuki de acerca a ellos y toma al bebé de los brazos de Eiichiro mirando al bebé con una leve sonrisa, Shinsu, Midoriya y Ochako, quien también se encuentra embarazada, ya con ocho meses. ¿Ya decidieron el nombre? Pregunta Ochako mientras Midoriya toma al bebé aún ante la mirada de molestia de Katsuki, Shouto y yo nos miramos para después asentir. Se llamará Kyoya. Dice sonriendo Shouto. Fuyumi y Aux se acercan a Midoriya para poder ver al bebé, él voltea a verlos y le entrega el bebé a Fuyumi, ésta sonríe y alza su cabeza así a Shouto. Es tan lindo. Dice ella mientras vuelve a observar a Kyoya, Aux abraza por detrás a Fuyumi y igual sonríe. Dan ganas de raptarlo y quedárnoslo. Ante ese comentario Shouto toma el bebé de los brazos de su hermana. Es broma, es broma. Dice sonriendo, pero aún así Shouto no deja de abrazar a Kyoya. En eso mis papas hier y entran, papá rápidamente toma a Kyoya de los brazos de mi esposo. Pero mira qué lindo bebé. Exclama mamá al acercarse a verlo, papá sonríe levemente para después observar a Shouto. Por esta vez, no terminarás colgado. Shouto me observa tranquilo mientras suspira calmado. Ya han escogido su nombre. Habla Eri mientras trata de quitarle a Kyoya a papá, pero éste no se deja. Se llama Kyoya. Kyoya comienza a llorar y papá me lo entrega. Tiene hambre. Todos los demás salen para que le pueda dar de comer al bebé. Cinco años después. Me encuentro con Mina y Katsuki en el patio de su casa junto a Shouto, y nuestros dos hijos. Dos años y medio después de tener a Kyoya ha nacido Arata, mi pequeño de dos años, con cabello rojo y ojos azules, se encuentra jugando con la hija de Katsuki y Mina, la cual va a cumplir tres en algunos meses. Es una niña con el color de piel de Katsuki, con sus ojos rojos y el cabello de Mina. ¿Qué tal todo con Tsuna y Kae? Le pregunto a Mina quien está gritándole a Kaede que se quede quieta. Mi Tsuna es un poco más tranquilo, pero Kaede es un pequeño demonio que parece tener energía ilimitada. Suspira, mientras me rió. ¿Y tú? Observo a ambos. Kyoya, ahora que descubrió que tiene el Kosei de aire no para de usarlo. Suspiro al recordar todas las cosas que se han roto. Tsuna está igual. Ambas volteamos a ver a nuestros hijos mayores. Todoroki Kyoya, Kosei, aire, puede expulsar aire de todo su cuerpo, dependiendo de la fuerza con la que expulse el aire puede lastimarse los músculos, y su uso continuo le dificultará respirar. Bakugou Mitsuna, Kosei, explosión, puede segregar nitroglicerina de todo su cuerpo, debe mantener su cuerpo bien hidratado. Shouto se acerca a Arata, quien está jugando con Kaede, y lo carga, acercándose a mí y dándome un beso en los labios. Arata al vernos se cubre sus ojos con sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!